Nosotros, como Gobierno, siempre vamos a dar el combate por la economía sumergida. La economía sumergida es una suerte de fraude de ley, de fraude laboral, en la que los trabajadores se encuentran en una situación de desventaja respecto a sus derechos laborales y respecto a las garantías que tienen que tener para un trabajo digno. Por eso, con independencia de que queramos que nadie se quede atrás durante esta crisis, que evidentemente estamos trabajando para el ingreso mínimo vital, de manera que nadie que no tenga recursos tenga una mayor desigualdad que antes de comenzar esta legislatura. Recuerdo que esto es un proyecto de legislatura. Vamos a poner en marcha esa nueva prestación. Pero, evidentemente, eso no implica que el Gobierno no vaya a seguir combatiendo la economía sumergida, que vaya a aflorar aquella actividad que no tributa, en donde no se respetan los derechos de los trabajadores y, por tanto, para nosotros sigue siendo una lucha de plena vigencia.